aaaah tíos para saber cómo sigue este episodio primero de todo tenéis que ver el anterior que es el que viene antes de este muy bien así que aquí os dejo en la pantalla una foto vale y en la descripción también lo tendréis pausad este vídeo y si no habéis visto el primer episodio id a verlo y luego venís a este porque es la polla vale hola buenas el sujeto está en lo que viene siendo debajo del pantano el problema es que no tenéis de voceadores no no y qué hacemos no no se ha metido nada ese problema entonces no usted no puede salvar a mi amigo no pero si cae otro que por aquí ha estado en coma aquí abajo se ha caído otros y se ha caído por aquí abajo boom y se ha matado a ver ahora ya no la va a ver porque creo que se lo ha llevado jesucristo nuestro señor a vale pues nada qué pena pues nada pues si no hay nadie me puede usted bajar a la ciudad por favor claro que me he quedado sin amigos oiga usted usted me dejaría usted me dejaría probar la ambulancia a ver cómo funciona cómo funciona la ambulancia sí es que siempre he querido conducir una desde que era pequeño va a prove a ver ahí voy ahí voy perfecto guau guau apagarla aquí ya por favor apagó apagó bueno sólo aquí este trozo que la gente no nos ve así que lleva la que quiere cómo se llama usted gran line como yo te crash ben line a crash blind yo soy y polki winston el mago paul el único que se me ha caído el pelo con el cambio de ciudad no sé qué ha pasado que ha habido una reproducción anímicamente testada por la criogenización de los elementos atómicos del cianuro y no sé qué ha sido un producto radioatómico fruto de la radiación intravenosa producida por la inducción desproporcionada de kiwis y por la verdad que me ha quedado sin pelo pero bueno ya me irá saliendo ya no sé si usted conoce el proceso se lo ha dicho el nombre largo el nombre corto es que me han rapado el que me han cortado el pelo vamos porque lo ha dicho en forma larga claro si es que también lo podría haber dicho en latín pero sea mucho más complejo sólo para mente es privilegiada es bastante más complejo bueno voy a ir para el centro vale y me quedo ahí ya vamos por culo ya vale porque es que acabo de llegar hoy no tengo ni coche no tengo nada es un desgraciado vosotros los ms cobraréis aquí como unos cabrones te estáis toforrados ya no en realidad no quería es que cobramos mucho he puesto la sirena para hacer el cruce en la intercesión para que nadie me diga nada vale aquí también es que si me salto el semáforo está mal visto lo que pasa que hay un poco de la mental que hay un poco de la mental pues nada ya casi muy llegamos usted la verdad que me ha salvado la vida a mis compañeros no pero a mí sí si no tengo que bajar andando todo eso y me puedo morir que uno ya tiene 488 años y esos totes ya no las aguanta madre mía y que tiene años y si la maraño de matusalén como yo me quedo aquí muchas gracias por el transporte la verdad que le daría dinero pero no tengo nada lo de las gracias no hace falta de nada vale hasta la próxima si usted ha estado conduciendo el rato así que si es un placer para mí la verdad que es que esto ha sido digno de recordar y de nunca olvidar adiós que me ha bajado que me ha bajado el médico con la ambulancia estoy aquí en el centro de la ciudad vale pero yo tengo que ir a recuperar mi vehículo que para eso lo he pagado pues espera que subimos atrás a paul y otra vez aquí 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 pero inconsciente de mi hijo de puta pero bueno que haces aquí dentro vamos a por el vehículo tendréis que trabajar y compramos una puta moto o algo no tendremos que hacer una banda de taraos o de algo habla que robar algo abuelo que es lo más fácil que es lo que debemos hacer que las crónicas que no tenemos ni pistola que me he caído que me he caído se ha caído esto es una mierda esto es una mierda esto es una mierda que se caiga no le recojo vale me voy a caer me voy a caer porque llevo un lag mental que es que esto no es sostenible cuidado me caigo me mato me muero y pasa de todo un segundo vale os voy a contar lo que pasó aquí me explosionó la grabación vale y se me grabó todo mal os voy a hacer un resumen de lo que pasa antes de que suceda lo que vais a ver ahora estamos todos o sea salió el anuncio de que había una carrera en los canales de los ángeles y fuimos nosotros para ver que se cocía afortunadamente gracias a corbus he podido subir desde su cámara aunque sea pero para que veáis lo que sucedió allí vale que es muy típico hostia que aquí vienen coches muy preparados buenas tardes buenas tardes escucha mi hermano en este coche yo me pongo camarón de la isla y es que es un fondo me entiendes viva camarón de la isla señores cuando quieran ustedes una carrera me avisan viva los gitanos escucha escucha vaso viva los gitanos por dios aquí somos tu hermano como tú me entiendes no me rompes el coche que te meto mira mira pam 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 Bajate el volumen de la garganta hijo que distorsionas la mente toma coche toma 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 se esta follando el coche a ver que me cuentas Yo soy gitano, y vengo a tu casamiento, olé Una monedica, ¿no por favor? Pero si aquí no es un casamiento, tú estás empanado, ¿eh? Escúchame, el manico, el coche, ¿entiendes? Me has equivocado, esto es una carrera, no es un casamiento, pero que no me enteras, ¿eh? Pues yo vengo a la carrera, me voy a dejar la suela del coche, y te voy a ganar ¿Pero qué suelas? Si llevan ruedas, las dos son de los zapatos ¡Eeeeh! 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 Perdón, señor, que tengo un retraso Perdón Vamos a tener el casamiento en paz, por favor La policía, la policía, la policía, la policía ¡Sube, sube, sube! ¡Corre, corre, corre, que vienen! ¡Corre, corre, corre! ¡Hostia! ¿Y ahora qué? ¡Hostia, cómo corre el otro, no veas tú! No, 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 siguen Yo creo que habría que pincharle las ruedas a aquellos, tío O le robamos el coche Los matamos aquí arriba, tío, cuando no se den cuenta ¡Eeeh, hay otro coche ahí! ¡Les atracamos, tío! ¡Les atracamos y los robamos! ¡Eh, que se han estrellado, se han estrellado! ¡Corre! Sí, 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 sí ¡Les atracamos y los robamos el coche! ¡Pero todo legal, eh! ¡No le mía de otro, eh! ¡Hostia! Vamos a robar coches de competición El Porsche, el Porsche no es el que más corre El Porsche, sí, sí Esos se han ido al agua, eh, son tontos Agítalo, agítalo, agítalo Agítale, agítalo ¡Frena, frena, frena! Nos enseña el dedo, hijo de puta Sí, sí, sí Creo que va a morir Oye, oye Entonces, a ver, hablamos de carrera o no hablamos de carrera Porque aquí hay mucha pasta Sí, 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 sí Pero, Bajao, que no escucho ahí Vamos a ver Escúchame A ver, ¿cuál es vuestra idea para una carrera? Contadnos Cien mil dólares Y luego os contamos la nuestra Cien mil dólares Cien mil dólares Hay una carrera aquí ¡Cállate! José Luis, verás Ahí no te meto un cojón, eh Cuenta, casamiento, cuenta Vamos a ver Yo por mí, señores, yo he hecho una carrera Sus dejo ventajas Y apostamos diez mil dólares Por mi raza que ha puesto diez mil dólares ahora, cojones Vale, esa es tu... Esa es tu idea Sí Mi idea Ahora te decimos nosotros la nuestra Yo tengo una idea muy buena también Sí Venga, el coche abierto y las manos a la cabeza, los dos Joder El coche abierto, eh Joder, macho Venga, súbete Coche está abierto, está abierto, está abierto Súbete, Nitales Sube, Jorge Vámonos Que nadie se mueva de aquí, eh Y no nos habéis visto nunca, eh Por favor, por favor No Por favor, por favor, por favor, por favor Aquí quietos hasta que nos vayamos Por favor, porche Ni teléfono ni nada Por favor, porche Por favor, porche Venga, vámonos Vale, tú Adiós Adiós Adiós, amigo Adiós 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 Habrán subido, habrán subido para la carretera O no, se han quedado sin coche. ¡Que te caes al lago! Ya está, se ha quedado sin coche. Que no, que no Hala ¿Dónde estarán, tío? Arriba, arriba, yo creo que están arriba. Espera, vamos a escribir, sí. ¿Cómo se llamaban? ¡Eh, la policía, la policía! ¡Ojo, ojo, que viene! ¡Suscríbete al canal!